Hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de Stranded Deep y bueno en el día de hoy bueno ya hemos construido la balsa vale ahí la tenemos ahora lo enseñaré pero en el día de hoy vamos a plantearnos a ver qué vamos a hacer y una de las cosas que quiero deciros es que tengo un pequeño problema vale y es que las sardinas no me deja hacerlas no sé por qué vale lo voy a enseñar porque no sé si es que a lo mejor lo estoy haciendo malamente un momentito que enciendo el fuego vale esto lo dejamos por aquí y como veis tengo el suelo lleno de sardinas cogemos las sardinas y no me deja colocarlas vale solamente me deja extinguir no sé si es por culpa de esto vale del palo este que puse aquí así que lo que vamos a hacer es quitar el palo ahí está mira encima te devuelve te devuelve las cosas vamos a poner esto un poco más ordenado y vamos a hacer el ahumador vale no sé si el ahumador me servirá vamos a ver esto lo vamos a dejar aquí vamos a ver qué tenemos que hacer para el ahumador vale cuerda que ya está ahí tenemos una y tres palos y tela tela que diga una lona no suelta la caja tío hay veces que me confundo y le doy a lo que no es no sé si tendré lona no sé si aquí tenemos una lona perfecto así que vamos a ver si podemos hacer el ahumador tres palos tres palos tres palos uno dos y tres perfecto ya podemos hacer el ahumador lo hacemos y a ver si me dejará colocarlo bueno pues sigue sin poder dejarme colocarlo no entiendo el por qué vale no entiendo el por qué no entiendo por qué no me deja no lo sé chicos no sé por qué no me deja poner el ahumador antes tampoco me dejaba colocarlo así que no sé qué hacer vamos a ver voy a poner el ahumador aquí ahora al lado bueno aquí no tiene la hoguera pero vamos a ver para la piedra me hace falta tres piedras tres piedras que tenemos por aquí suele la linterna guardala tío vamos a tener que quitar esta hoguera vale soltamos quitamos esta hoguera vale aquí vamos a hacer ahora vamos a hacer otra vez de nuevo la colocamos y nada chicos no sé no sé por qué no me deja colocar el ahumador así que si alguien que sepa cómo cómo se coloca el ahumador o qué es lo que hay que hacer porque según esto pues estoy siguiendo lo que lo que me pone necesito una vale espérate vale ya sé lo que es ya sé lo que es ya sé lo que es un momentito vamos a empezar a través del principio vamos a coger las piedras vale y lo vamos a hacer vamos a hacer un momentito vamos a ponerlo por aquí aquí en plano este que es más recto vamos a hacer es que es que claro es que para ser vale la fogata pues nada vamos a ver la fogata es que no lo entiendo en serio no no entiendo esto sinceramente coge vamos a ver que dejo que dejo que dejo vamos a dejar un palo y vamos a coger esto oye porque no me deja vale ya se me ha roto el hacha se me ha roto el hacha así que vamos a coger el pico mismo vale esto ya me estoy liando un poco pero bueno necesitamos hacer una fogata vale vamos a coger un palo dos tres y cuatro tenemos que colocarla por cojones tenemos que colocarla vale una vez que la colocamos colocamos esto colocamos vale vamos a quitar el tronco este de aquí vamos a quitar esto de aquí y ahora para el ahumador ahora y ahora sí en serio y ahora sí me deja pues bueno vale ahora sí me ha dejado vale pues vamos a coger esto vamos a coger unas cuantas sardinas el pez payaso por aquí creo que había más sardinas que ya no sé dónde estarán pero bueno vamos a a encenderlo y a ver si ahora me deja poner las sardinas esto lo soltamos aquí y nada chicos no no me deja no me deja colocar las sardinas vale chicos pues si ya sabéis si alguien me puede decir cómo se ponen las sardinas porque yo sinceramente no tengo ni idea a no ser que sean poniéndolas aquí pero aquí ahora no creo yo que se vayan a hacer no vamos a ver las pondremos aquí arriba aquí arriba ahí y ahí arriba que un suscriptor me dijo a mí que se pusieran ahí arriba pero claro otras veces se me caían vamos a ver vamos a ver esta vez se han quedado ahí más o menos algunas se han caído se caen para los lados y nada esta de ahí se ha caído y la ponemos ahí bueno chicos voy a enseñaros la barca vale ya se me ha hecho de noche y lo que vamos a hacer vamos a empezar ya a hacer un muelle vale un muelle para el tema de la barca y como veis pues esta es mi barca esta es la balsa que he hecho que ha sido de varios materiales distintos vale pero oye me está dando un buen resultado va bastante bien y ya la he estado probando y la verdad que es fenómeno vale así que de momento eso lo dejo por aquí mira ya que estoy aquí vamos a coger piedra necesito coger materiales que ahora bueno ahora esperaré que se haga de día y seguramente me iré a una isla a pelar palmeras vale porque las palmeras según me han comentado no crecen vale las palmeras no crecen así que no quiero dejarlas peladas aquí porque entonces me quedaría sin cocos y por eso prefiero dejarlas aquí vale así que lo que haré será crearme vamos a mirar el tema de construcción construcción vale y el cimiento de madera normal que son palos normales o cimientos de madera vale podemos hacer el cimiento de madera vale que son cuatro palos que es lo mismo que el otro vale así que bueno voy a necesitar obviamente un hacha que se me ha roto vale para un hacha era dos hechos de piedra más una cuerda más un palo uno dos vale cuerda creo que hay por aquí así que me pongo aquí y a ver cuerda cuerda un palo un palo hay aquí y aquí hay una de cuerda y ya me puedo crear el hacha vale y ahora el hacha lo tengo ahí y lo cual vamos a ponerle vacío y lo marcamos aquí el hacha y ahí lo tenemos ya lo tenemos en acceso directo pues nada chicos vamos a pelar esto y vamos a hacer lo que es los cimientos para una especie de puerto por lo menos para dejar la parca bien aparcadita y poco a poco iremos construyendo lo que es la casa vale pero para la casa ya os digo que tengo que irme a otra isla para empezar a coger lo que son troncos vale estos troncos de palmera porque no quiero dejar no quiero dejar esto pelado vale la isla no la quiero dejar totalmente pelada porque si no no me interesaría a mí vale vamos a ver vale hay murciélagos luego también he puesto una trampa de pájaros no sé si de momento no ha caído ninguno de momento no ha caído ninguno no sé si hay que estar un poco vale estas cajas las tenía aquí apartadas porque son las donde tengo los motores todo lo que es relacionado con motor así que vamos a dejarlas por aquí ahí perfecto y esto vamos a dejarlo por aquí mente para que haya tronco bueno vale que son dos troncos ahí no vamos a intentar pelar todo lo posible de aquí e intentar hacer un muelle pero también cerca del muelle de donde vayamos a hacer la casa esto partido por aquí y así tenemos aquí bastantes palos ya sabéis que por cada tronco son cuatro de palos a ver o sea que tendríamos ahora mismo ahora miraré uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cimientos vale para ocho cimientos como nos ponemos aquí nos vamos a construcción y aquí tendríamos se necesita martillo verdad martillo 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 necesitamos un martillo donde está el martillo aquí está el martillo vale otra vez en construcción y entonces ya podemos hacer esto vale vamos a hacer esta de aquí y bueno esperate un momentito lo que podemos hacer aquí directamente este era cimientos de madera no este uno vamos a ver donde lo pondríamos exactamente yo creo que bueno aquí al lado del pájaro no claro está vale un momentito un momentito ahora de otra forma tendré que venir otra vez de nuevo vamos a hacerlo aquí vale a qué altura pues no no muy alto vale porque si no luego cuando vayamos por ahí por el agua no va a dejar vale tenemos que mirar bien que luego no caiga vamos a ver tiene que ser a una una altura que esté luego a la altura de la casa vale por ejemplo la barca está aquí tendríamos que hacerlo esto es otra también tendríamos que ver lo que luego pueda seguir aquí aquí ya no me deja colocarlo que luego haría una especie de escalera vale esto lo tengo que estudiarlo bastante bien chicos porque no sé exactamente yo creo que la mejor zona va a ser esta lo malo que es que aquí coge pendiente y claro si lo hago muy alto luego cuando llegue a la barca va a ser una jarta de alto yo creo que la mejor zona va a ser esta lo que pasa es que aquí hay muchas piedras bueno pero nada vamos a hacer el puerto aquí y a tomar viento fresco chicos colocamos ahí ahí y ahí vale uno bueno yo creo que lo vamos a hacer todo seguido y es la mejor opción vamos a ver era este fabricamos vale solamente me deja de hacer uno en uno bueno pues nada de uno en uno vamos ya vale no giramos ahí veis ahora no me deja colocarlo hay veces que sí hay veces que no vale ahora sí te tienes que estar moviendo si no no te deja vale vamos a por otro vamos a ver seguramente tendré que hacer todos por lo menos no quiero dejarlo tampoco muy cerca otro por aquí que es lo que podía llevármelos encima también los palos estoy siendo un poco tonto pero bueno un poco torpe ahí vale vale es que no sé si tengo hueco si tengo hueco vamos a refrescarnos de paso un poquito porque si no aunque siendo de noche no creo que haya problema vale hop venga salta coño salta vamos a coger todos los palos y los ponemos y ya está nos los llevamos allí allí donde lo podemos hacer vale vale he gastado todos los palos que tenía aquí vamos salta 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 vale hop vale vamos a ver y construimos otro vamos venga ya no me diga que no me va a dejar colocarlo tío serio vale no sé si será por culpa de la balsa vamos a ver si es por culpa de la balsa no esto es fuera vamos a quitar la balsa un momentito de aquí nos la traemos para acá vale y ahora le echamos el timón ahí para que no se nos vaya y vamos a ver si es culpa de la balsa o es que ya no me deja hacer más entonces ya sería la gran cagada ahí está era por culpa de la balsa vale perfecto ya me tiene nada a mí ahí perfecto otra más aquí y creo que uno más ¿no? uno más venga déjame uno más porfa no me digas que no me dé uno más no me dé ahí sí, sí, sí ahí lo que no sé si lo habré puesto bien o lo he puesto al revés pero bueno da igual vale está puesto al revés me parece bueno da igual está puesto al revés pues mira está puesto al revés a conciencia no vamos a ver creo que me puedo hacer uno más dime que sí ¿no? dime que sí uno más porfa uno más ¿por qué no deja? ¿por qué? ¿por qué? ¿está ya demasiado hondo? vale está demasiado hondo y aquí tampoco deja ¿en serio? ahí sí, sí, sí ha dejado ha dejado venga hombre déjame es que hay veces que falla vamos colócate bueno pues nada chicos esto va a ser complicado hay veces que sí te deja hay veces que no venga hombre si has aparecido en blanco tío si has aparecido como que sí se puede esto es una de las cosas que deberían de corregir ¿vale? esto deberían de corregirlo porque si me ha dejado que se ha puesto en verde que se puede es que se puede poner ¿vale? antes me dejaba aquí a ver y ahora no lo cual si me deja antes se ha aparecido aquí y ahora no me deja vale pues nada y aquí sí pues nada abandono pues la verdad que el muelle sinceramente muy corto un muelle muy corto pero bueno no me queda otra que dejarlo tal cosa cual sinceramente no no agrada mucho esto porque mi intención era poner una especie de T mira ahora sí ahora sí ahora sí me deja colocarlo aquí ¿no? en serio bueno pues nada y creo que uno más venga y ahora debería de dejarme colocarlo aquí vale y aquí sí me deja pero claro lo vamos a colocar de todas formas ahí para cuando traigamos la barca la pongamos aquí pero mi intención era seguir otro para adelante y así aparcaríamos siempre en esta zona de aquí ¿vale? ¿qué le pasa a la barca? ¿hay un tiburón debajo? eh tú tiburón estate quietecito con mi barca estate quietecito con mi barca estate quietecito con mi barca no me entere yo vale ahora la cuestión es vale mi barca me corta el viento cuando pasa por el puerto caminito y ahora la barca la traemos hasta aquí hasta aquí hasta aquí no, no, no quieto, quieto, quieto no te dees aquí vamos a ver barca no te atores vamos a ver si la podemos dejar en condiciones corre, corre, corre antes de que se vaya ahí vale pues nada ya se ha aparcado ha aparcado bueno algo ya hemos hecho ¿vale? bueno chicos y ahora pues pues tengo que ir a otra isla que me iré con la balsa en cuanto se haga de día vamos a dormir vamos a ver cómo estamos necesitamos hostia, verdad los pescados se habrán hecho no me los puedo comer vale bueno chicos ya sabéis a ver si alguien me puede decir cómo se hacen los pescados porque la sardina no me deja hacerlas vale no no me deja hacerlas y no sé por qué motivo no me deja hacerlas así que el pescado este lo soltamos y tampoco me deja comerme las crudas lo cual empezamos a tener ya un problema vale te he dicho que no vale así que bien tener que cogerme una lata porque no tengo comida vale no tengo comida otra cosa sí ahora que he visto eso vamos a hacer una plantación de pipí porque ya tengo hecha una plantación de de patatas vale cogemos esto cogemos esto y vamos a hacer una plantación aquí fuera para allá las cajas vamos a ponerlas aquí más o menos aquí luego ya las ordenaré ahí ahí a pelotona y vamos a poner el huerto el cultivo de pipí vale aquí y ahora vamos a cultivar el la planta de pipí ahí está perfecto lo cual tenemos que coger esto llenarlo de agua y poquito a poco regarla vale importantísimo para que crezcan las plantas de pipí ahí aquí tenemos patatas ya no, todavía no había cogido patatas he sembrado patatas para luego más adelante tener patatas para hacer lo que es el tema de la gasolina vale vale recoger vale esto todavía no hace falta aquí añadir fibra añadir fibra y recogemos agua la vamos a llenar a tope vamos a ver una más ahí está vale perfecto y luego en la balsa creo que tenía yo creo que tenía una lata así la lata es la que me voy a comer ahí está y yo creo que me llena todo ¿no? vale menos la sed que bebo yo la última entonces ya perfecto a tope estoy estoy a tope el martillo lo vamos a dejar aquí mismo no había un sitio donde estaba el martillo que tenía por aquí aquí vale y el palo lo dejamos aquí y aquí dejamos esto bueno chicos tengo que buscarme también comida ¿vale? comida importantísimo sobre todo también hojas de palmera ¿vale? o sea que tenemos que hacer muchas cosas vamos a dormir primero guardamos y ahora dormimos he dicho dormir tío no puedes volver a dormir tan pronto me cago en la hostia bueno pues nada chicos vamos a hacer una cosa vamos a ir a una isla que creo que vamos a hacer una cosa vale las bollas las bollas las vamos a coger y las vamos a quitar de aquí vale vamos a coger la caja esta y las bollas las vamos a dejar por aquí vale dejamos las bollas por aquí ¿qué más hay por aquí? ¿qué más podemos dejar? esto cinta aislante y lona la lona la podemos coger la podemos meter aquí perfecto porque me interesa llevarme dos cajas ¿vale? vale me llevo esta caja también y la cinta aislante pues la cinta aislante a ver dónde la meto aquí ¿por qué no me deja meterla? y ahora sí aquí perfecto vale chicos pues vamos a mirar a ver qué isla podemos ir porque vamos a ver esa isla de ahí es donde estábamos al principio esa ya la he visitado y no sé si ir a la que tenemos aquí detrás creo que es a ver un momentito ando un poco perdido pero no sé si es esa o esa vamos a ir a esa de ahí sí bueno chicos ahora en un momentito volvemos en cuanto llegue a esa isla bueno chicos pues nada he llegado a la isla sano y salvo porque ya os digo me ha cogido me ha cogido una tormenta por el camino y yo creía que la tormenta pues iba a peligrar un poco el barco pero no ¿vale? así que vamos a ir a coger palmeras antes me había ido a aquella isla de allí pero resulta que esa isla ya la había ido ya había estado yo allí ¿vale? lo cual me he tenido que no ir para acá y claro pues me ha pillado la tormenta así que vamos a vamos a hacer una cosa agua de coco agua de coco para que lo venga poquito a poco vamos a pelar los troncos que es a lo que he venido vamos a partirlo esto por la mitad ahí perfecto cogemos el tronco y aquí vamos a quitar esto y vamos a coger también las palmeras lo que no sé si hay algún método para coger ahora aunque no esto ocupa mucho más vale otro tronco también ya que estoy aquí voy a coger para cuerdas obviamente todo lo que pueda coger de lo que más se usa no me jodas que ya estoy lleno en serio ah vale solamente puedo coger un palo vale 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 un momentito porque entonces esto nos interesa en absoluto esto nos interesa en absoluto o sea un palo nada más vale no no entonces nos interesa eh interesa entonces partir los palos yo me creí que esto era de otra manera vale pues soltamos el palo y lo partiremos si acaso ya está partiremos los palos y lo convertiremos en palo que es mucho mejor porque si esto va a ocupar un hueco no nos interesa en absoluto vale vale vamos a coger bueno y esto es esto es más o menos lo que lo que venía a hacer a conseguir lo que es madera para empezar a construir lo que es el tema de la casa vale mira esto lo puedo recoger ahí está aquí y aquí y esto lo vamos a partir también y así pues lo dividimos y por lo menos tenemos más huecos para coger lo que son palos nada más aquí así que lo que voy a coger será hojas de palmera vamos a empezar ya a llenar vale esto lo vamos a dedicar aquí para las hojas de palmera el coco no vale al final no vamos a poder coger muchas cosas que digamos vale cogemos la caja cogemos la caja y a partir esto hombre si me encuentro una hoja de pipí obviamente hay aquí 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 ah vale no aquí ah mierda aquí aquí había estado yo ya aquí había estado yo ya en serio bueno ya que estoy aquí es que ahora el mito pues sinceramente no tengo ni idea en las islas que he estado sinceramente me hago la picha un lío ya lo cual si yo ya he estado aquí eso ya está investigado y eso también está investigado es el que te doy un palo bueno pues nada por lo único que me queda recoger son los recursos y ya está yo me que quiera que una isla nueva pero claro como ya he estado yo en varias islas pues obviamente no me queda con la copla de cual si he registrado y cual no vale así que bueno recogeremos todo esto lo que podamos todo lo que nos coja y punto pelota por lo menos a coger materiales que es lo que voy a hacer ahora si eso ahora ya cuando termine el vídeo pues lo que haré fuera de cámara seguiré cogiendo lo que es tronco vale seguiré cogiendo troncos fuera de cámara porque es lo que más falta va a ser vale vamos a coger aquí ya que estoy aquí y vamos a comer esos troncos los quiero dejar aquí mira aquí ah no vale esta es la gloria de la mañana ah vale aquí es donde vine yo a coger la hoja de pipí cuando estaba en el envenenado cuando estaba envenenado ah vale 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 bueno pues nada vamos a ver si puedo cortar esto si que ahí me acuerdo yo que cogí cogí esa yuca que tenemos aquí delante y se bugeó toda vale vale quieto para eh vente para que andas vamos a coger esto a ver cuánto si puedo coger todas las tablas si no pues ya tendría que dejar aquí ya algunas tablas no 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 ese tronco no ese tronco suéltalo y pártelo ahí bueno chicos yo cogeré madera fuera de cámara ya y en el siguiente episodio vamos a intentar construir lo que es una una base por lo menos de eh puedo coger el coco si pues una base de para la casa vale así que por lo menos eh ya vamos a ir pensando lo que es en en la casa y también lo que tenemos que empezar a hacer construcciones vale construcciones de de todo tipo vale esto lo vamos a dejar aquí y esto va para beber vale eh creo que he bebido más de la cuenta ah buena salud si señora tenemos buena salud eh esto es yacimiento de piedra que no lo voy a coger el yuca esta se muguea y se cae ahí abajo lo cual pues nada chicos eh vamos a dejar el episodio ya por aquí aquí donde estaba la la hoja de pipí y ahora fuera de cámara pues me iré a otra isla a ver si si puedo seguir saqueando algo y todos estos palos a ver si puedo cogerlos vale no puedo coger más intentaré guardarlos aquí que ya estoy lleno no puedo guardarlos no tengo ya no tengo huecos no no tengo huecos chicos así que eh vale lo que si no no tengo huecos tengo solamente dos huecos pero bueno lo aprovecharé dejar esos palos ahí por si alguna vez tengo que venir y hacerme algo porque si no cuando llegue a esta isla pues si quiero tengo que hacerme urgentemente un hacha o lo que sea pues no tendría no tendría palos bueno y ese barco como está registrado seguramente de todas formas no sé si llegarme venga sube ahí está vamos a cogemos esto no 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 para la otra 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 gira gira para el otro lado gira para el otro lado gira para el otro lado vale mi isla es esa lo cual vamos a ir ahora a aquella de allí enfrente que eso ya iré yo fuera de cámara vale así que nada chicos dejamos el vídeo por aquí espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 salimos o no salimos gracias